Yo sé que me quieres comer, ya lo sé, por favor no te enamores, ya lo sé, yo quiero sudar papi quiero gritar, no veo los aburridos llenos de envidia, tengo un flow que vale todo se te nota, quieres probar un poco de mi tesoro, que te vayas, obsesiona piénsalo, si tú te quieres quemar, préndelo, y se va a calentar, siéntelo, que yo te pongo mal, préndelo, préndelo, piénsalo, si tú te quieres quemar, préndelo, y se va a calentar, siéntelo, que yo te pongo mal, préndelo, préndelo, piénsalo, quiero